Ya es hora de transportar a especialistas de la seguridad vial. Serán sesenta minutos sobre ruedas, con la más variada información en materia de transporte, tránsito, vialidad, consejos, entrevistas y mucha información de la seguridad vial. Aquí se inicia la hora del transporte. Adelante, Richard Triveños. Así es como lo ha significado este decreto supremo, la 017, tiene más parches, ¿no? Haciendo la comparación, más parches que quién, ¿no? Que la avenida La Cultura y su prologación. Tiene esos hundimientos también, ¿no? Obviamente que provoca, como dice Freddy, ¿no? Algunos, incluso, vacíos legales que son aprovechados de manera negativa, ¿no? ¿Cuál será la posesión de esta nueva norma que modifica el reglamento de administración del transporte? Obviamente lo vamos a tocar con detalle. Y, por supuesto, hay una gran preocupación, mi estimado Freddy, la gran cantidad de conductores que están solicitando algún tipo de beneficio, ¿no? Por haber provocado un accidente bajo los efectos del alcohol, ¿no? Realmente esto está increíble. Algunos creen, como el caso del director regional de transporte, al pagar esa multa, ¿no? Que le aplica bajo el allanarse al principio de oportunidad, que son 2.000 soles y tantos, cree que ya se libró de paja y polvo. Pero no, no contaba con la astucia de la gerencia de tránsito que le aplicó una resolución de sanción, ¿no? Con cobro coactivo, que debe estar en este momento su unidad bajo orden de captura por no haber pagado los 4.500 soles de multa, que es una unidad impositiva tributaria. Si así estamos con las autoridades, hoy vamos a precisar, Freddy, en qué consiste, no estos procedimientos. No termina con el pago, amigos, por allanarse al principio de oportunidad o pagar, digamos, este monto a través, amigos, de una cuenta judicial. Si no, tiene que ver también con el proceso administrativo de cancelación de la licencia, de la suspensión de los pagos pecuniarios por ocasionar accidentes de tránsito, que obviamente están tipificadas en la escala de multas como la M1 y la M2. De esto vamos a hablar más adelante. Vamos a una breve pausa comercial. No se encanta saludar a todos los amigos taxistas. Prepárense que muy pronto el Instituto de Transporte y Seguridad Vial y nuestros amigos de ICI Taxi están organizando el primer campeonato regional de taxistas, ¿no? Que se va a iniciar, amigos, muy pronto. Así es que expectativa, si usted es un taxista individual, un taxista independiente o de repente pertenece a alguna empresa, hay que estar formando los equipos para poder participar. Hay premios, hay sorpresas y sobre todo un entusiasmo enorme en generar, obviamente, pues el deporte, generar bienestar mental en nuestros taxistas y en nuestros conductores. Vamos a una breve pausa comercial y estamos de retorno. Conquista la ciudad con el All New Kia Picanto 2018. Ahora disponible con 6 Airbags, Frenos ABS, Aro de 15 pulgadas, Equipo multimedia con pantalla de 9 pulgadas, Bluetooth integrado, Cámara de retroceso, Sintonizador TV Digital HD. Conquista la ciudad con el All New Picanto 2018. Encuéntralo desde 9.990 dólares. En Autodiza, concesionario oficial de Kia en Cusco. Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local, 36 años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicios. Venta de neumáticos de marcas reconocidas como Goodyear, Yokohama, Bridgestone, Firestone, Hankook, Nexen, Maxis, Michelin, BF Goodrich, Aelu, así como llantas asiáticas seleccionadas. Además, Ayer Multimarca, especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento. Avenida Pachacutec 400, entre la piscina de Guanchac, y la estación de Perú Rice, Multillantas Cusco, profesionales a su servicio. Autos Continental, ahora te ofrece, su moderno y super equipado taler de mecánica y mantenimiento, el más grande en el Cusco, 14 elevadores y aparatos de última generación a tu servicio, soporte de postventa de las mejores marcas, además, lavado integral de vehículos, con producto Oxonax, y el mejor servicio de planchado y pintura, además de repuestos en general. En Autos Continental, te atiende personal altamente calificado, aprovecha las ofertas por apertura, en Diagonal Angamos, 1900, Guanchac, Autos Continental. Nuestra misión es que su vehículo quede como recién salido de fábrica. Wilber News, enderezado de chasis, con mesa de traccionamiento hidráulico, proceso computarizado, que retorna los daños del siniestro, a sus medidas originales. Un procedimiento moderno, de alta precisión, nada comparado con el método tradicional. Único, con cámara de pintura al horno, lo que garantiza, un acabado libre de impurezas. Equipos de alta tecnología, manos profesionales, avalan una restauración al cien por ciento. Alameda Pachacute, A4, urbanización los cifreses, LA1. Wilber News, especialistas, en planchado y pintura. En Inca Motors extendimos solo por junio los días Chevrolet, donde encontrarás precios increíbles y grandes beneficios. New Sale 2017, desde 10,990 dólares o 36,817 soles. New Prisma 2017, desde 12,990 dólares o 43,517 soles. Te esperamos en Inca Motors, prolongación Avenida La Cultura, cuarto paradero, frente a Totus San Sebastián. Para mayor información, visita www.chevrolet.com.pe. Prepárate en la Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. En revalidación, recategorización, el mejor circuito de manejo internacional, docentes de primera, infraestructura propia, ubícanos en Urbanización Constancia, A12B, detrás del paradero Amauta, Huanchac, Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. Te prepara para la vida. La Caja Imperial, saluda al Cusco inmortal por sus fiestas jubilares. Orgullosos de nuestro pasado, seguimos impulsando el engrandecimiento de nuestra tierra. Caja Cusco, tu caja imperial. Veintinueve años pensando siempre en ti. Pollos y parrillas Dayana, el mejor pollo a la brasa. Solo lo disfrutas en Pollos y parrillas Dayana. Pollos a la brasa, con las súper crocantes papas fritas, arroz chaufa, cremas y el buffet al gusto, y de cortesía, un suculento aguadito. Además, parrillas a la carta, con estacionamiento y vigilancia. Ubícanos, en la Plaza Micaela Bastías, Urbanización Tupajamaru, Eñe Nueve, San Sebastián, Delivery, al teléfono cincuenta y nueve, cincuenta y ocho veinticuatro, y al celular, nueve ochenta y cuatro, veinte setenta y uno, treinta y cuatro. Pollos y parrillas Dayana. Consorcio Tepsur, presenta su flota de maquinaria pesada, excavadora K325DL Electrónica, retroexcavadora K420E Electrónica, tractor Oruga K, T6MR Encaminada, mandos Justin. Estas son las maquinarias para tu capacitación. Únete al mejor equipo, operación y mecánica de maquinaria pesada, topografía digital, seguridad minera, Tepsur, certificada como la mejor empresa en formación de técnicos para la minería y construcción. Informes Avenida Huayna Capa número ciento setenta y siete, costado de la cooperativa Dile, teléfono veinticuatro cero siete veintiocho, www.tepsur.com Amigo transportista, el centro de inspecciones técnicas vehiculares, anuncia nuevas ofertas y promociones para taxistas, transporte urbano, transporte de mercancía, transporte de turismo, transporte escolar, y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio. En los siguientes horarios, de lunes a sábado, de siete y treinta de la mañana, a seis y treinta de la tarde, horario corrido, protege tu vida y la de los demás. Con el centro de inspecciones técnicas vehiculares, automotriz del Sur Sar, prolongación Avenida de la Cultura sin número, a un costado del centro comercial Mega de San Jerónimo. Amigo conductor, si tomas bebidas alcohólicas, no manejes, así evitarás cualquier tipo de accidentes de tránsito. ¡Imbécil! Te lo recuerda la primera. Afocat, Región Cusco. Muy bien, nosotros continuamos con la Hora del Transporte y la Seguridad Vial en vivo y en directo, a través de la señal de Radio Salcantay, y por supuesto en las redes sociales, en nuestra cuenta personal Richard Treveños Guerrero, de repente amigos, en la cuenta oficial del programa, la Hora del Transporte y la Seguridad Vial, por el Facebook, estamos en el Twitter, y también por supuesto en la página del programa, www.cuscosat.com. Muy bien, estamos hablando amigos de esta norma que ha salido el día de hoy, que es el Decreto Supremo 015-2017 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Decreto Supremo que modifica el Reglamento Nacional de Administración del Transporte, aprobado por Decreto Supremo 017-2009 del MTC. ¿Qué establece? No, vamos a darle lectura para que se pueda entender. No, ahí está obviamente la exposición de motivos. Y decreta, artículo 1, modificaciones al Reglamento Nacional de Administración del Transporte, aprobado por el Decreto Supremo 017-2009 del MTC, modifíquese el numeral 3.61 del artículo 3, y los artículos 25, 51, 56, del Reglamento Nacional de Administración del Transporte, aprobados por la 017. Le colocan ahí las definiciones correspondientes, y por supuesto amigos, no en el artículo 25, justamente, da cuenta de la antigüedad de los vehículos de transporte terrestre. La antigüedad máxima de permanencia de un vehículo en servicio de transporte público de personas de ámbito nacional, regional y provincial es de la siguiente forma. La antigüedad máxima de permanencia en el servicio será hasta de 15 años, contados a partir del 1 de enero del año siguiente en su fabricación. Siguiente artículo. La antigüedad máxima de permanencia de un vehículo al servicio de transporte público de personas del ámbito regional podrá ser ampliada como máximo hasta 5 años más por decisión adoptada mediante ordenanza regional. La antigüedad máxima de permanencia de los vehículos de servicio de transporte público en personas en el ámbito provincial podrá ser ampliada como máximo 5 años por decisión adoptada mediante ordenanza provincial. Aquí me tengo un poco free porque esto está dentro del marco normativo, ¿no? O sea, la posibilidad de que los municipios provinciales, la región, a través de ordenanzas regionales o ordenanzas municipales puedan ampliar 5 años más para la operación de las diferentes modalidades de transporte. Sí, en este tema se está fortaleciendo lo que ya estaba establecido en el Reglamento Nacional de Administración del Transporte, el decreto supremo de la 017 del año 2009, Richard, donde el tiempo de permanencia para los vehículos que prestan el servicio público es un máximo de 15 años y como tú lo has dicho, 5 años más a través de una ordenanza. Sin embargo, también hay que mencionar que este decreto supremo de la 015 del año, de este año, del 2017, entre las principales modificaciones hay un tema que es importante, ¿no? Y de hecho que seguramente se ha hecho pensando en el número de accidentes que se dan, sobre todo en estos vehículos camión, a propósito que hubo en este tema del señor Eco Llorito y por ejemplo el tema de los camiones que llevan pasajeros. A ese tipo de servicio se llama el servicio de transporte mixto, ¿no? Este tipo de servicio de transporte mixto ha sido sacado, derogado, del decreto supremo de la 017. Eso significa, Freddy, que ya no existe el servicio de transporte mixto, que significa pasajeros y mercancías. Sí, definitivamente ha sido derogado a partir de la fecha y hay que tener en cuenta que solo ahora tenemos dos tipos de servicio, el servicio de pasajeros y el servicio de transporte de mercancías, por separado. Eso significa que un vehículo que transporta mercancías solo debe transportar mercancías y el vehículo también que transporta pasajeros, solo pasajeros. De hecho que pueden llevar también sus equipajes, ¿no? Con un máximo de 30 kilos. Pero en cambio, en la norma establecida, por ejemplo, que el servicio de transporte mixto de servicio es aquel servicio, ¿no?, de personas y mercancías en un vehículo autorizado para este tipo de transportes. Este tema, este concepto de servicio mixto ha sido derogado. Yo creo que hay que felicitar al gobierno en este sentido. Ojalá que este parche al decreto supremo de la 017 sirva de algo para evitar tantos accidentes. Pero también hay que tener en cuenta, Richard, que el marco normativo muchas veces está divorciado de la realidad, ¿no? Por ejemplo, si tú te vas a una comunidad que está casi a los 4.000, 4.200 metros sobre el nivel del mar, muchas veces no llegan los vehículos de transporte de personas, solo llegan estos vehículos de transporte de mercancías. En este tema hay serio trabajo, hay duro trabajo que hacer, sobre todo para enseñar a los ciudadanos, a los pobladores, a los comuneros, de que deben cuidar su vida y lamentablemente nuestra realidad y nuestra pobreza en el país es distinta. Por supuesto. Creo que en el marco normativo se siguen cometiendo los mismos errores, ¿no? Porque se distan normas a nivel de Lima, las ciudades del norte, sin, como le dijimos al presidente de la Comisión de Transporte desde el Congreso de la República, sin por lo menos tener en cuenta la realidad de ciudades intermedias como Cusco, como Puno, como Arequipa, como Apurímac, donde sí, Freddy, no hay servicio, como acabas de indicar, y lamentablemente la única forma de transportarse son estos camiones. También porque sus autoridades no apoyan, porque las autoridades deberían disponer, no, unidades de transporte. Y es el caso de que nos ha llegado una denuncia increíble. Hay vehículos de la empresa municipal de Anta, Freddy, que se han ido destruyendo simplemente porque no le han dado un uso. O sea, a Anta hemos podido tener vehículos apropiados, las M3 que pertenecen al municipio de Anta, pero simplemente se han destruido ahí con el tiempo, en los depósitos, ¿no? Y ahora son inservibles. Casos como estos. Pero, sin embargo, también hay municipalidades responsables. Por ejemplo, yo conozco el caso de la municipalidad de Langui, donde Languilayo tienen un vehículo M3, ¿no? Un M3 que sirve para llevar y transportar a los paisanos de esa localidad, ¿no? Entonces, de tal manera que los señores de Langui puedan viajar cómodamente en un vehículo M3. Entonces, hay municipalidades que sí realmente están trabajando por el tema de su responsabilidad, sobre todo como gestores públicos. En ese sentido, en el artículo 51, esta modificación también da cuenta de la clasificación de autorizaciones. A partir de la fecha, solamente la autoridad podrá expedir autorizaciones para el servicio de transporte regular de personas. Luego, autorización para el servicio de transporte especial de personas. Autorización para el servicio de transporte internacional. Autorización para el servicio de transporte de mercancías. Autorización para la actividad privada de transporte, que se refiere al artículo 56 del presente reglamento. Autorización para operar como agencias de transporte de mercancías. Y como acabas de indicar, Freddy, ya no existe en esta clasificación la autorización para vehículos mixtos, ¿no? Que deben realizar esa operación. En el artículo 56, da cuenta de las autorizaciones para realizar actividades privadas de transporte, ¿no? Como son actividades privadas para transporte de trabajadores, estudiantes, para transporte turístico y actividades privadas en el transporte de mercancías, más de dos toneladas métricas de carga útil. En el caso de los indicados, la autorización y operación se regula por el presente reglamento en lo que sea aplicable. En el artículo 2 de esta presente propuesta, de esta norma, indica suspender de manera temporal las obligaciones del servicio de transporte terrestre de personas en el ámbito nacional y regional. Durante la vigencia de la presente norma, suspensión de las empresas de transporte deberán anotar la situación que dio mérito al incumplimiento de las obligaciones señaladas en el numeral 2 y 1 del presente artículo en la hoja de ruta que se requiere en el artículo 81. Eso significa, Freddy, que, bueno, ha habido varias empresas que han sido sancionadas por no tener la hoja de ruta electrónica que ha sido emitida hace un par de años, ¿no? En ese sentido están suspendiendo de manera temporal esa obligación. Sí, yo creo que también se tiene que flexibilizar un poco el tema de los procedimientos administrativos. Si bien, recuerdas, Richard, existe una ley de procedimientos administrativos de 27.444 que flexibiliza un poco estos temas, sobre todo para no crear barreras burocráticas en muchos de los temas. Pero, sin embargo, es importante mencionar que toda empresa formal tiene que tener su nómina correspondiente de conductores y, de hecho, que la lista de pasajeros que estén viajando. Porque en caso de siniestro, Richard, muchas veces ni se sabe quiénes son los pasajeros que han viajado y muchas veces los parientes están preocupados, buscando, o muchas veces no se tiene conocimiento de cuál es el número real de pasajeros en las unidades vehiculares siniestradas. Por eso es que dentro de los incumplimientos derivados de las obligaciones señaladas en este presente reglamento, que hubieran sido detectadas desde el 1 de febrero del 2017 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta norma, serán archivadas cualquiera sea el estado de su tramitación. O sea, todas aquellas empresas que han tenido multas por hoja de ruta electrónica desde el 1 de febrero hasta la fecha, con esta norma, simplemente desaparecen su infracción. En el artículo 3, posterga la aplicación de las sanciones derivadas por infracciones P5 y P6, que tiene que ver con el tema de pesos y medidas, posterguese hasta el 2 de enero del 2018, el inicio de la aplicación de las sanciones derivadas de las infracciones tipificadas en los códigos P5 y P6 de la tabla de infracciones de sanciones del numeral 7, anexo 4 del Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo 058. De ser el caso, los formularios de infracción que hubieran sido levantados por la presunta comisión de infracción tipificada en el código P6 del Reglamento Nacional de Vehículos hasta la entrada en vigencia del presente reglamento tienen carácter educativo, o sea, son papeletas educativas. Y en el artículo 4º y último, elaborar el estudio sobre la aplicación del control de pesos por ejes o conjunto de ejes establecidos en el Reglamento Nacional de Vehículos. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección General de Transporte General de Terrestre, debe actualizar los estudios técnicos sobre límites máximos permisibles de pesos vehiculares aplicables al control de pesos por ejes o conjunto de ejes y tonelarios de pejes dinámicos establecidos en el Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo 058-2003 del MTC, a fin de evaluar las posibles soluciones de la problemática derivada del control de pesos por ejes o conjunto de ejes en concordancia con las políticas de rehabilitación de infraestructura terrestre dispuesta por el Poder Ejecutivo. Publicación, el día de hoy, a disposiciones complementarias y obviamente tiene el sello y la rúbrica del Presidente de la República y el Ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Yufra Monteverde, firma y sello, amigos, en esta nueva modificación del Decreto Supremo 017. Nosotros vamos a ir analizando, amigos, en los próximos programas algunos puntos más que obviamente dejan algunas dudas respecto a estas modificaciones. Todo marco normativo, como dice Freddy, se hace para mejorar el sistema, pero en algunos casos, lamentablemente, le faltan algunos estudios técnicos que precisen la aplicación en algunas regiones. Si bien es cierto, Freddy, las leyes son generales, pero vemos también esos graves problemas que afectan a regiones como Cusco, Puno, Juliaga, que tienen otra realidad bastante distinta, como lo podemos percibir los ciudadanos que hemos viajado al norte, no con el sistema de transporte en esas urbes. Sí, Richard, hay que hacer una aclaración también. En este decreto Supremo 015 se habla respecto a la tipificación que es el transporte privado, ¿no? Y hay que tener en cuenta que es el servicio de transporte terrestre a personas, mercancías, que se realiza o lo realiza una persona natural o privada sin que medie cambio alguno en el tema del pago. Eso significa que esto es un servicio de transporte privado, o sea, donde no se nos va a pagar o no vamos a cobrar ningún tipo de dinero. De dinero. Y esto ha salido acertadamente porque hay una modificación, hay un proyecto de ley, Richard, que están pidiendo el control a los aplicativos de los servicios de taxis. De los servicios. ¿No? Como estos señores de Uber, creo, si no me equivoco. Exacto. Y este proyecto, escucha el proyecto, es proyecto de ley que crea y regula el servicio privado de transporte a través de plataformas tecnológicas. Interesante. Pero sin embargo, aquí, por ejemplo, se habla de servicio privado. Se supone que Uber no cobra nada, ¿no es cierto? Tampoco a los taxistas, pero en la realidad esto no es cierto. Esto totalmente distinto. No es cierto. Entonces, en este sentido, se tiene que modificar, se tiene que observar este proyecto de ley donde se quiere regular el servicio privado, pero sin embargo, según norma, tenemos que tener en cuenta que el servicio privado en el tema del transporte no debe mediar ningún pago alguno. O sea, no debe haber una relación de consumo. O sea, yo te pago un dinero y, bueno, si pago un dinero soy consumidor y se le aplica el artículo 65 de la Constitución Política del Estado que garantiza, obviamente, esa relación de consumo. Sí, y en este proyecto también hay una deficiencia, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las características o los requisitos para poder prestarle el servicio mediante estos aplicativos, solamente se está pidiendo a los conductores que tengan su certificado de inspección técnica vehicular y su licencia de conducir respectiva. Pero no se habla nada, por ejemplo, de los vehículos de servicio taxi que deberían tener la autorización y la habilitación correspondiente para prestarle este servicio. Lamentablemente, pareciera que va a haber una competencia desleal a todos los taxistas formales a través de este proyecto de ley que quiere regular el servicio privado de transporte a través de plataformas virtuales. Hay que hacer un serio llamado al Congreso donde se debe incluir, por ejemplo, en que este tema todos los vehículos que vayan a trabajar con estos aplicativos tienen que ser autorizados los legales y no vamos a estar fomentando y vamos a seguir fomentando el tema de la informalidad y la ilegalidad en el servicio de transporte especial de taxi. Muy bien, vamos a una breve pausa comercial y tras la pausa, amigos, el tema de nuestro segundo bloque es el estado de habilidad de los conductores. Estamos preocupados, Freddy, hay gran cantidad de conductores que vienen con la M1 y luego dicen señor, he pagado en el Poder Judicial aliandándome al principio de oportunidad y ahora se ha llevado mi vehículo con orden de captura después de la pausa comercial hablamos de esto. Al mismo estilo del director regional de transporte. Al mismo estilo del señor Johan Edson Palomino Liñán ¡FLAMANTE! Director regional de transporte con una conducta totalmente deshonesta y sobre todo, amigos, con una mancha en la hoja de vida de este mal funcionario. Vamos a la pausa. Conquista la ciudad con el All New Kia Picanto 2018. Ahora disponible con seis airbags, frenos ABS, aro de quince pulgadas, equipo multimedia con pantalla de nueve pulgadas, Bluetooth integrado, cámara de retroceso, sintonizador TV digital HD. Conquista la ciudad con el All New Picanto 2018. Encuéntralo desde nueve mil novecientos noventa dólares. En Autodiza, concesionario oficial de Kia en Cusco. Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local, treinta y seis años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicios, venta de neumáticos de marcas reconocidas como Goodyear, Yokohama, Bridgestone, Firestone, Hankook, Nexen, Maxis, Michelin, BF Goodrich, Aelu, así como llantas asiáticas seleccionada. Además, taller multimarca, especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento, avenida Pachacutec cuatrocientos, entre la piscina de Guanchac y la estación de Perú Rai, Multillantas Cusco, profesionales a su servicio. Autos Continental, ahora te ofrece su moderno y super equipado taller de mecánica y mantenimiento, el más grande en el Cusco, catorce elevadores y aparatos de última generación a tu servicio. Soporte de postventa de las mejores marcas. Además, lavado integral de vehículos con producto Xonax y el mejor servicio de planchado y pintura, además de repuestos en general. En Autos Continental, te atiende personal altamente calificado. Aprovecha las ofertas por apertura en Diagonal Angamos mil novecientos Guancha. Autos Continental. Nuestra misión es que su vehículo quede como recién salido de fábrica. Wilber News, enderezado de chasis con mesa de traccionamiento hidráulico, proceso computarizado que retorna los daños del siniestro a sus medidas originales. Un procedimiento moderno de alta precisión, nada comparado con el método tradicional. Único, con cámara de pintura al horno, lo que garantiza un acabado libre de impurezas. Equipos de alta tecnología, manos profesionales, avalan una restauración al cien por ciento. Alameda Pachacutec a cuatro, urbanización los cifreses, LA uno. Wilber News, especialistas en planchado y pintura. En IncaMotor extendimos solo por junio los días Chevrolet donde encontrarás precios increíbles y grandes beneficios. New Sale dos mil diecisiete desde diez mil novecientos noventa dólares o treinta y seis mil ochocientos diecisiete soles. New Prisma dos mil diecisiete desde doce mil novecientos noventa dólares o cuarenta y tres mil quinientos diecisiete soles. Te esperamos en IncaMotors, prolongación Avenida La Cultura, cuarto paradero, frente a Totus San Sebastián. Para mayor información visita www.chevrolet.com.pe Prepárate en la Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú en revalidación, recategorización, el mejor circuito de manejo internacional, docentes de primera, infraestructura propia, ubícanos en Urbanización Constancia a doce B detrás del paradero Amauta, Huanchac, Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. Te prepara para la vida. La Caja Imperial saluda al Cusco inmortal por sus fiestas jubilares. Orgullosos de nuestro pasado, seguimos impulsando el engrandecimiento de nuestra tierra. Caja Cusco, tu caja imperial. Veintinueve años pensando siempre en ti. Pollos y parrillas Dayana, el mejor pollo a la brasa. Solo lo disfrutas en Pollos y parrillas Dayana. Pollos a la brasa con las súper crocantes papas fritas, arroz chaufa, cremas y el buffet al gusto y de cortesía un suculento aguadito. Además, parrillas a la carta con estacionamiento y vigilancia. Ubícanos en la Plaza Micaela Bastías, Urbanización Tupajamaru, Eñe Nueve, San Sebastián, Delivery, al teléfono cincuenta y nueve cincuenta y ocho veinticuatro y al celular nueve ochenta y cuatro veinte setenta y uno treinta y cuatro. Pollos y parrillas Dayana. Consorcio Tepsur presenta su flota de maquinaria pesada Excavadora K trescientos veinticinco DL Electrónica Retroexcavadora K cuatrocientos veinte E Electrónica Tractor Oruga K T6NR Encaminada Mandos Justin Estas son las maquinarias para tu capacitación Únete al mejor equipo Operación y mecánica de maquinaria pesada Topografía digital Seguridad minera Tepsur Certificada como la mejor empresa en formación de técnicos para la minería y construcción Informes Avenida Huayna Capac número ciento setenta y siete Costado de la cooperativa Dile Teléfono veinticuatro cero siete veintiocho www.tepsur.com Amigo transportista El centro de inspecciones técnicas vehiculares Anuncia Nuevas ofertas y promociones Para taxistas Transporte urbano Transporte de mercancía Transporte de turismo Transporte escolar Y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio En los siguientes horarios De lunes a sábado De siete y treinta de la mañana A seis y treinta de la tarde Horario corrido Protege tu vida y la de los demás Con el centro de inspecciones técnicas vehiculares Automotriz del Sur Prolongación Avenida de la Cultura Sin Número A un costado del centro comercial Mega de San Jerónimo Amigo conductor Si tomas bebidas Si tomas bebidas alcohólicas No manejes Transparentar Transparentar la información Nos han venido Muchos a nuestra oficina Justamente a ver Algún tipo de apoyo Asesoramiento Porque son conductores Que han provocado Un accidente de tránsito Y la pregunta que me hacen Señor Tireño Se ha pagado Me ha alienado Al principio de oportunidad O sea Al estilo Del funcionario De la Dirección Regional De Transporte Se allana No para precisar Vamos a poner un ejemplo Freddy por favor Y vamos a hablar Del funcionario De la Dirección Regional De Transportes Provoca el 6 de septiembre Del 2015 Un accidente de tránsito A bordo de su De su moderna camioneta Colisiona Frente a un mercado A las 6 de la tarde Luego se da A la fuga ¿No? Es intervenido Perseguido Tenazmente Por toda la ciudad Por los arcones ¿No? Lo llevan a la comisaría Le hacen el parte Se pone agresivo Como dice el acta En todo momento Muestra soberbia Agresividad Con los efectivos policiales Intervinientes ¿No? Luego lo llevan a la sanidad Para sacar el dosaje etílico Se niega a sacar el dosaje etílico Han tenido que rogarle Y suplicarle 5 horas 35 minutos Según el acta Y recién lo someten Al examen cuantitativo O cuantitativo ¿No? Y arroja 2.50 alcohol En la sangre ¿No? ¿Qué hace luego de todo esto? Al día siguiente ya Obviamente sobrio Se allena al principio De oportunidad ¿No? Se designa pagar Una tasa De casi 2.000 soles Tasa judicial ¿No? Pero muchos confunden Esta tasa judicial Frédico El pago de la multa ¿No? Son dos cosas Totalmente distintas Amigos Ollentes De la hora del transporte Y la seguridad Usted que se haya Alianado al principio De oportunidad Obviamente acepta Obviamente acepta Todos los cargos En su contra Con la intención De que se corrija Y no vuelva a hacerlo Nunca más ¿No? Ese Básicamente es el entendimiento Común que podemos tener De esta ley Paga obviamente A favor del estado Este monto Que es una tasa Judicial establecida Sin eximirle Este pago De la infracción Administrativa No del código De tránsito Por vulnerar Obviamente Amigos El decreto supremo 016 Que es la sanción Manejar bajo los efectos Del alcohol Provocar un accidente El pago Es una unidad Impositiva tributaria O sea Son 4.050 soles De multa Sin ningún tipo De beneficio Ser intervenido Bajo los efectos Del alcohol Sin provocar un accidente Es 50% De la unidad Impositiva tributaria O sea Estamos hablando De 2.025 nuevos soles En ese sentido Para tener el ejemplo Claro El señor Edson Palomino Liñán Flamante Director regional De transportes Al provocar Todo este accidente De tránsito Se olvidó De pagar su multa Es increíble Esto Esto ya Es más indignante Que lo anterior Y tenemos los documentos Que lo demuestran Hay una resolución Gerencial de sanción 078-2016 De la gerencia De tránsito Vialidad y transporte Emitía el 20 de abril Del 2016 Donde se levanta Amigos Dice lo siguiente Que la papeleta De vistos Que corresponde Al administrado Edson Johan Palomino Liñán Domiciliado En la urbanización Paraero One Charge Conductor del vehículo Placa Rojaje De placa Rojaje Determina Ha incurrido En la infracción Contra el reglamento Nacional De tránsito Código Tránsito M1 Y justamente Resuelve Que se pague Esta sanción Ahí está Se resuelve Primero Precisar Que el plazo De la interposición Del recurso Administrativo Correspondiente Contra la presente Es de acuerdo A lo dispuesto Por la ley Computados A partir del día Siguiente De su notificación Establecido En el numeral 207-2 Del artículo 207 De la ley 27.444 Ley de procedimientos Administrativos Generales Tercero Encargar El cumplimiento De la presente Resolución A la división Funcional De administración De infracciones Y sanciones De la gerencia De tránsito Vialidad Y transporte De efectos De que se proceda A registrar El contenido En la presente En el sistema Integrado De administración Municipal De la municipalidad Provincial De Cusco Y en el registro Nacional De sanciones Del ministerio De transportes Y comunicaciones Y cuarto Disponer Que una vez Adquirido La calidad De resolución Firme De la presente Cuando es Resolución Firme Freddy Cuando ya se le ha Notificado Cuando se le ha Notificado Si esta es una Notificación Se remita Una copia Al ministerio De transportes Y a la oficina De ejecución Coactiva De la municipalidad Provincial Del Cusco Y a esta última Dependencia Con los requisitos Exigibles Y tenemos Esto le dieron En el 2016 Y ahora tenemos Ya la sanción O sea No aplicó Digamos Esos días Que le daban Para poder contestar Y le aplican La resolución Ejecutiva Coactiva Que dentro Amigos De la Fase Resolutiva Primero Requerir Al obligado Edson Johan Palomino Conductor De la unidad No 7 días Hábiles Para el pago Del 100% De la unidad Impositiva Tributaria Si no Cobro Coactivo Y orden De captura De su unidad Vehicular Todo esto Está Amigos Dentro De lo establecido O sea ¿Cuál es el procedimiento Amigos? Simplemente Arianarse No solamente Al principio De oportunidad Sino pagar La multa Correspondiente Tenemos Al parecer Una opinión Amigos A través De la Hora De transporte Y la Seguridad Vial Opiniones 224567 Si usted Tiene alguna Duda Alguna Pregunta Es oportuno No atenderlo Obviamente Con el respeto Correspondiente Buenas noches Bienvenido Al programa Buenas noches Señor Tiene un día Que el programa Bueno En esta oportunidad Profundamente Sorprendida Que la Discepcionada ¿No? Porque hace unos días Estaba revisando Y en las redes sociales Le dice Que usted Dirige una Recepción De tránsito Que está Suspendida En la vida No tiene Resergención Bueno Asociado Y hay mucha gente Que se dice Que va a ser En la institución Y no No sabemos El estado De esta empresa O de esta Claro ¿Cuál es su nombre Por favor? ¿Cuál es su nombre Por favor? Sí Está funcionando La portátil ¿No? Sí, sí Abadía Así es A ver ¿Cuál es la sanción? ¿Cuál es la sanción? ¿Cuál es el argumento Que usted dice Que tenemos una sanción? Sí Claro Lo cual Desmentimos Categóricamente Mi estimada Señora oyente Que no la hemos Identificado Tampoco la vamos a hacer ¿No? Con un tema Importantísimo La asociación De víctimas De accidentes De tránsito Tiene asociados Y tenemos documentos Para demostrarlo O sea No solamente vamos a hablar Así por así ¿No? Actualmente está vigente El día de mañana Voy a hacer la exposición Amigos ¿No? ¿Para quiénes? Lo vamos a publicar En las redes Nuestro Nuestros registros ¿No? Quiénes componen Esta organización Cómo estamos ayudando A las personas De manera solidaria Yo creo que esto Debería transparentarse Es importante Ya que hacemos Una denuncia pública Hay respuesta De este tipo ¿No? Quieren lamentablemente Al puro estilo Amigos De lo que ha sucedido En el Callao Alguien habla Alguien denuncia Ya te quieren buscar O al puro estilo Del contralor ¿No? El contralor denuncia Es el primer contralor Que se pone frente Al gobierno Y ya le han dicho Que hasta el título ¿No? Ha sido falsificado Por la UNSA De Arequipa Obviamente amigos Vamos a responder Pero de manera coherente Y con mucha responsabilidad A este tipo De situaciones Mostrando los documentos Que precisan Obviamente Nuestra Nuestros registros públicos ¿No? Nuestra vigencia De poder Lo vamos a publicar El día de mañana En las redes sociales Para taparle Obviamente La boca A esos malos ciudadanos Que tratan De intimidar Y tratan De denunciar Situaciones Que no están ¿No? Contasto abierto Buenas noches Bienvenido Buenas noches Adelante O sea Lo dejamos Claro Así es Muchas gracias Muchas gracias Muy bien Muchas gracias Obviamente amigos No algunas Otras llamadas O sea Me están diciendo Señor Ya todos los días Es lo mismo Cállese la boca Y que siga El funcionario Trabajando ¿No? Como si nosotros Como ciudadanos No tendríamos Que ejercer Nuestra función De poder controlar Lo que sucede O sea Usted que habla De la seguridad Adial Déjelo Al conductor Que ha provocado Un accidente Que no paga Su multa Es tranquilo ¿No? Increíble Esto realmente Me indigna ¿No? Y yo voy a agradecer A nuestros amigos Que participan De manera coherente Aló Contacto abierto Aló Buenas noches Bienvenido Buenas noches Adelante Lo escuchamos Así es Así es Es lo correcto Muchas gracias Amigo Muy bien Muchas gracias Y yo Les pido amigos No La serenidad Vamos a convocar A una movilización Y le vamos a demostrar A estos señores Que llaman Y al presidente regional Que nosotros Actuamos con coherencia Y responsabilidad Que detrás de esto No hay ningún interés Otro Que pueda hacer Respetar Las normas de tránsito Y generar Una opinión Correcta Respecto a los gestores Públicos Que son nuestros funcionarios A los buenas noches Bienvenido Bienvenido A los Está muy bien Y que el presidente Realmente Existe Que sea Que canción A los más Muitos Es verdad Estamos Muy dignos Así es. Muy bien, muchas gracias. Ya lo vamos a convocar a una movilización masiva. Amigos transportistas, conductores, todos aquellos que hayan sentido lo que en este momento me llena de frustración, indignación. Pero también a la vez agradezco a estos malos ciudadanos que llaman, ¿no?, falseando información. No lo hacen como nosotros, claro y directo, no dicen nombres. Obviamente ustedes ya podrán entender, se trata de gente que nos quiere amedrentar, que nos quiere intimidar, que manda mensajes, amigos, ¿no?, agraviando sin ningún tipo de sustento. No como nosotros que nos encargamos, amigos, de tener todos los documentos. He tenido que buscar desarchivar todos estos documentos. ¿A quién le cuesta, amigos? Queremos hacer respetar ese principio de autoridad y por lo menos cambiar esa mala imagen de este gobierno regional que lamentablemente da mucho que desear. Para eso sí sirve, para tener una portátil que está llamando a los medios, porque el resto se han callado simplemente. ¿Por qué? Porque tienen publicidad. Nosotros, en estos 15 años que tenemos al servicio de la población del Cusco, amigos, hemos demostrado una línea. Y vamos a continuar en ese camino. Contesto abierto. Bueno, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, adelante. Buenas noches, adelante. Qué gusto. Buenas noches, ¿no? Gracias. 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 Bye. Gracias. Gracias. Muy bien. Así es. Así es. Y mañana le vamos a presentar. ¿Cuál es? Mi amigo, ¿cuál es su nombre? Mi amigo, ¿cuál es su nombre? Su nombre, por favor, mi estimado amigo. Así es. Y lo vamos a demostrar. ¡Aló! Sí, por favor. Claro. Sí, no es trabajador de la región. ¿Cuál es su nombre, mi amigo, por favor? Así es. Mi amigo, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, mi amigo? ¿Su nombre? Ahí está, pues. No, evidentemente, amigos. Y esto lo vamos a demostrar. Realmente, eso es indignante, ¿no? Hablar sin ningún tipo de respaldo documentario. Nosotros tenemos a lo largo de estos años, ¿no? Y me gustaría, tenemos tantos asociados. Señor, hay 4.500 accidentes de tránsito en la ciudad de Cusco. Hay tanta gente. No hemos hecho informes respecto a nuestro apoyo aquí en la radio. Y la gente que conoce nuestra actividad, que viene a nuestra oficina, obviamente, amigos, con toda certeza, podría acreditar nuestra función. No de manera solidaria. Realmente indigna. No vamos a responder, pero vamos a continuar con algunos contactos telefónicos, que finalmente esto lo vamos a presentar, ¿no? Y hay que esperar, simplemente, Freddy. Lo vamos a presentar documentos, vamos a presentar nuestro patrón de asociados, con nombres, con todo lo que requerimos. Y, obviamente, nuestra actividad, ¿para qué? Para que gente como esta que llama, ¿no? Definitivamente también tenga, pues, la transparencia del caso. Contacto abierto. Aló, buenas noches. Bienvenido. Aló, buenas noches, señor Richard. Buenas noches, mi amigo. ¿Cómo está? Adelante. ¿Qué? Quiero agregar nada más al respecto a este tema. Creo que en este momento nosotros, los conductores, debemos ser organizantes, a cuidar a su persona, porque no es así que realmente hay personas que llaman contra de este, digamos, a inlegal, justamente, está dando para un mal eje. ¿Con qué derechos, digamos, va a ser un guión, digamos, funcionario, así como el... Qué bien lo han hecho. Buen suerte. Entonces, yo creo que no tiene moral, tenemos que organizarnos, nosotros estamos juntos para poder apoyar a su señor Richard. Sigue adelante con una respuesta, muchísimas gracias. Muchas gracias, mi amigo. Un abrazo para usted. Mil gracias por ese respaldo. No es uno ni dos que llaman. Son miles de oyentes que obviamente respaldan nuestro trabajo, nuestra labor en todos estos años, de forma transparente. No tengo amigos rabo de paja. Señores, los que están ahí escuchando atentos, son parte de la portátil o no, no nos interesa tampoco, amigos. No, el tema es bien claro. Hay que documentarse para poder hacer una denuncia y no hay que escudarse bajo el teléfono. Hay que hacerlo directo. Lo invitamos al programa, vengan a la oficina para demostrarle. Mire, señor, esta es nuestra actividad. Contasto abierto. A lo buenas noches. Bienvenido. 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 a... a... como se diga... a la población de la región del programa de Inver, todo el mundo es el problema que es el mar, todo el país en el mundo de sus familias, es el mundo... el mundo es el que... el mundo es el que hay que hacer... más el programa, pero la gente en el programa de Inver, tiene que ser la participación de los condiciones, y el país en el cuadrado de ustedes... gente, esta gente, está muy entusada, por el... por el... por el... por el... muy bien, muchas gracias, y esto nos da el motor, el impulso, básicamente, amigos, esténse atentos, llamaremos una movilización masiva, para demostrarle, obviamente, a estos funcionarios, de que podemos defendernos, obviamente, con las reglas bien claras. Muchas gracias, Freddy. Sí, lo único que hay que recordarles a los señores, que toda asociación para inscribirse en registros públicos, tiene que tener sus socios, es increíble, o sea, la ignorancia es atrevida, y ya lo estaremos comenzando mañana. Hasta mañana, buenas noches. Conquista la ciudad con el All New Kia Picanto 2018, ahora disponible con 6 airbags, frenos ABS, aro de 15 pulgadas, equipo multimedia con pantalla de 9 pulgadas, Bluetooth integrado, cámara de retroceso, sintonizador TV digital HD, conquista la ciudad con el All New Picanto 2018, encuéntralo desde 9.990 dólares. En Autodiza, concesionario oficial de Kia en Cusco. Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local, treinta y seis años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicio, venta de neumáticos de marcas reconocidas como, Good Gear, Yokohama, Bridgestone, Firestone, Hankook, Nexen, Maxis, Michelin, BF Goodrich, AELU, así como llantas asiáticas seleccionada. Además, taller multimarca, especializado en, sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento, avenida Pachacutec cuatrocientos, entre la piscina de Guanchac, y la estación de Perú Rice, Multillantas Cusco, profesionales a su servicio. Autos Continental, ahora te ofrece, su moderno y super equipado taller de mecánica y mantenimiento, el más grande en el Cusco, catorce elevadores y aparatos de última generación a tu servicio. Soporte de postventa de las mejores marcas. Además, lavado integral de vehículos con producto Xonax, y el mejor servicio de planchado y pintura, además de repuestos en general. En Autos Continental, te atiende personal altamente calificado. Aprovecha las ofertas por apertura, en Diagonal Angamos, mil novecientos Guanchac. Autos Continental. Nuestra misión es que su vehículo quede como recién salido de fábrica. Wilder News. Enderezado de chasis, con mesa de traccionamiento hidráulico. Proceso computarizado, que retorna los daños del siniestro, a sus medidas originales. Un procedimiento moderno, de alta precisión, nada comparado con el método tradicional. Único, con cámara de pintura al horno, lo que garantiza, un acabado libre de impurezas. Equipos de alta tecnología, manos profesionales, avalan una restauración al cien por ciento. Alameda Pachacute, A4. Urbanización Los Cifreses, LA1. Wilder News. Especialistas en planchado y pintura. En IncaMotor extendimos solo por junio los días Chevrolet, donde encontrarás precios increíbles y grandes beneficios. New Sale 2017, desde diez mil novecientos noventa dólares, o treinta y seis mil ochocientos diecisiete soles. New Prisma 2017, desde doce mil novecientos noventa dólares, o cuarenta y tres mil quinientos diecisiete soles. Te esperamos en IncaMotors, prolongación Avenida La Cultura, cuarto paradero, frente a Totus San Sebastián. Para mayor información visita www.chevrolet.com.pe Prepárate, en la Escuela de Conductores Líderes del Sur, y del Perú. En revalidación, recategorización, el mejor circuito de manejo internacional, docentes de primera, infraestructura propia. Ubícanos en Urbanización Constancia, a doce B, detrás del paradero Amauta, Huanchac, Escuela de Conductores Líderes del Sur, y del Perú. Te prepara para la vida. La Caja Imperial, saluda al Cusco inmortal, por sus fiestas jubilares. Orgullosos de nuestro pasado, seguimos impulsando, el engrandecimiento de nuestra tierra. Caja Cusco, tu caja imperial. Veintinueve años, pensando siempre en ti. Pollos y parrillas Dayana, el mejor pollo a la brasa. Solo lo disfrutas en Pollos y parrillas Dayana. Pollos a la brasa, con las súper crocantes papas fritas, arroz chaufa, cremas y el buffet al gusto, y de cortesía, un suculento aguadito. Además, parrillas a la carta, con estacionamiento y vigilancia. Ubícanos, en la Plaza Micaela Bastías, Urbanización Tupajamaru, Eñe Nueve, San Sebastián, Delivery. Al teléfono, cincuenta y nueve cincuenta y ocho veinticuatro, y al celular, nueve ochenta y cuatro, veinte setenta y uno treinta y cuatro. Pollos y parrillas Dayana. Consorcio Tepsur, presenta su flota de maquinaria pesada. Excavadora CAD trescientos veinticinco de electrónica. Retroexcavadora CAD cuatrocientos veinte E electrónica. Tractor Oruga CAD, T6MR encaminada, mandos Justin. Estas son las maquinarias para tu capacitación. Únete al mejor equipo. Operación y mecánica de maquinaria pesada. Topografía digital. Seguridad minera. Tepsur. Certificada como la mejor empresa en formación de técnicos para la minería y construcción. Informes Avenida Huayna Capa número ciento setenta y siete. Costado de la cooperativa Dile. Teléfono veinticuatro cero siete veintiocho. www.tepsur.com Amigo transportista. El Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares. Anuncia. Nuevas ofertas y promociones. Para taxistas. Transporte urbano. Transporte de mercancía. Transporte de turismo. Transporte escolar. Y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio. En los siguientes horarios. De lunes a sábado. De siete y treinta de la mañana. A seis y treinta de la tarde. Horario corrido. Protege tu vida y la de los demás. Con el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares. Automotriz del Sursa. Prolongación Avenida de la Cultura sin número. A un costado del Centro Comercial Mega de San Jerónimo. Amigo conductor. Si tomas bebidas alcohólicas. No manejes. Así evitarás cualquier tipo de accidentes de tránsito. Imbécil. Te lo recuerda la primera. Afocat. Región Cusco. Mejor. No meces. Mejor. 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 Mi pillaje. Mi mejor. Empezar. Mejor. Sí. Gracias.